San Juan de los Morros, sobre todo el sector deportivo, solicitan la rehabilitación integral del estadio, principalmente en la recuperación de las gradas, los arcos, por supuesto el terreno, y la señalización para establecer las diferentes disciplinas. También se suma la recolección de basura y en las noches piden seguridad.